Hola y gracias por acompañarnos en este video de Burda en el que confeccionaremos un modelo Burda Easy. Es una falda vaquera con botones y fruncido en la parte de adelante. Se hace con tela vaquera, una entretela fusible como la biselina, unos alicates de presión, unos botones vaqueros compatibles con los alicates de presión, tijeras de costura, un lápiz de sastre, una aguja especial para vaqueros, hilos de contraste, alfileres y la hoja de patrones de la revista. También necesitarás una máquina de coser. Yo utilizo la máquina Elna Experience 560. También te aconsejo que traigas tu propia plancha. Las piezas aparecen en gris en el tablero. Coloco las piezas sobre mi tela según el plano de corte mostrado y respetando la línea recta. Puedes cortar las piezas directamente como he hecho yo aquí, siguiendo las marcas de tamaño. O puedes transferir las piezas a papel de seda si quieres hacer el patrón en varias tallas. No olvides tomar nota de las marcas del patrón para el montaje. Ya puedo empezar el montaje. Yo utilizo una aguja Special Jeans para todo el montaje. Una el dorso de la falda con la parte central trasera. Coloque las piezas del derecho, siguiendo las marcas numéricas de dos en dos. Lo coso con una puntada recta. Evita el deshilachamiento de los bordes con sobrehilado zig-zag. Sujeto la tela con firmeza, procurando no tirar de ella. Luego, con la plancha, presiono las líneas de costura sobrehiladas hacia el centro de la espalda. Esto también me permitirá pespuntear. Ajusto el conjunto con alfileres para mejorarlo. Pespunto a 2 y 7 m del lado derecho de las piezas centrales de la espalda. Un consejo, si no coses recto, utiliza rotuladores o dibuja una línea en otro sitio. Mi tejido es algo elástico, por lo que no se desgarra durante esta tarea, y para mayor firmeza, detengo la costura al principio y al final. Luego, recogo las piezas de la colmena que he dibujado en la tela. Los largos se muestran en la revista. Para los fruncidos, uso la puntada adecuada. Si no tienes esta opción, pon la máquina en la puntada recta más larga. Yo doy puntadas de 4 milímetros y 7 milímetros en un lado de cada colmena. Una vez hecho el pespunte, tiro suavemente de los hilos de debajo para formar los fruncidos. Puedes hacerlo tirando solo de un lado o de cualquiera de los extremos de tu colmena. Una vez formados los fruncidos, ata los hilos en los extremos. Extiende uniformemente los fruncidos a lo largo de los lados delanteros. Coloco el revés de los fruncidos en el lado derecho. Sujeta los fruncidos con alfileres. También puedes unirlos con hilo de hilvanar. Yo coso los fruncidos a máquina a un centímetro del borde. A continuación, coloco las piezas delanteras por el derecho, siguiendo las marcas numéricas. Las colmenas quedan atrapadas. Ensamblo las piezas y sobrehilo y plancho las costuras hacia el centro delantero de la falda. Hago un doble pespunte en el derecho. A continuación, unir las piezas del revés y delantero con las costuras laterales, siguiendo las marcas de los números de 3 en 3. Sobrehilar. Superponer costuras al centro, dar doble pespunte. Ahora que la falda está completamente montada, voy a hacer el dobladillo en la parte de abajo, sobrehilando en toda su extensión. Preformo el dobladillo con la plancha. He aquí un pequeño truco para ayudarte a orientarte. Coloca un alfiler en la línea del dobladillo. Dibuja la línea del dobladillo en el derecho, utilizando una cresta en otro sitio, o coloca una cinta adhesiva en tu máquina a 3 centímetros de la aguja. Preformo el dobladillo con una plancha doblando a 1 centímetro y luego a 3 centímetros. Sujételo con alfileres. Cocer el dobladillo a máquina. Tenga cuidado de no coser los fruncidos. Para ello, interrumpir la costura en los fruncidos. Retomo la costura donde la dejé. Después de hacer el dobladillo, ensamblo las piezas enfrentadas de la espalda y el delantero en las costuras laterales marcadas 4 sobre 4, colocándolas con los lados derechos juntos. Estas piezas darán un bonito acabado a la parte superior de la falda. Una vez unidas estas piezas, las uno al extremo de la parte superior de la falda por el derecho, asegurándome de colocarlas en la marca y luego hacerles una muesca. A continuación, doblamos los revestimientos por el revés y los planchamos para fijarlos. Preformaremos los remates centrales de la falda con la plancha y los sujetaremos con alfileres. Aquí es donde irán los botones de presión. Pespunteo a ras del borde a lo largo de toda la... la cintura. A continuación, pespunteo dos veces la parte delantera central y los dos lados de la parte delantera. Por último, coloco los botones automáticos. Utilizo el patrón para marcar la posición de los botones automáticos. Empiezo taladrando los agujeros con un taladro o pinzas de calidad, eligiendo las brocas adecuadas. Coloco los broches hembra arriba y los broches macho abajo del revestimiento. Ajusto y presiono con los alicates. Los botones de presión de la falda ya están puestos. Mira nuestro tutorial sobre ojales. Nuestra falda está terminada y lista para ser puesta. Burda Style agradece y recomienda a su socio de máquinas de coser, Elna. Gracias por seguirnos y hasta pronto para nuevos tutoriales Burda.